¡Guarda! Atrás de ahí, Sohal Tira, tira, se la Tome a dos ahí adentro, murieron Dejan dos, Sohal, ya Sohal, a la izquierda de ustedes están, a la izquierda, Sohal Y a la izquierda arriba Ahí, los vainas azules Ahí Sí, me lo vayan, cubre Están tirando vainas, cubre, cubre Ven, 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 mira lo que salió aquí Quédate ahí, quédate ahí tú Queda uno nomás Espérate, espérate, espérate Está bien, está bien, cógelo, cógelo tú, cógelo tú Va para allá el tipo, va para allá el tipo Cógelo tú, cógelo tú Póntelo tú, póntelo tú Se metió en esa casa, se metió en esa casa ¿Y cuál? Márcala Se metió adentro todavía ¿En cuál? Sohal Está marcado mi loco Al frente, al frente, Sohal, al frente Ya voy Salió por atrás Salió por atrás Dale, 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 Sohal Yo subí, yo subí, yo subí, yo subí Yo subí, yo subí, yo subí Diablo, loco Dale, 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 Sohal Dale, dale, Sohal Dale, dale, Sohal Pero venga, Camilo No, no, no Joder, me brota ahí Pero, 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 pero Te estoy dando pa' subir, loco Diablo, por taballero la vaina esa Pero es un taballero hace rato